Los personajes del municipio, mitos y leyendas forman parte de esta producción que quedó inmortalizada en el encuentro de muralismo que turistas y visitantes disfruten al recorrer el municipio de Cacotá de Velasco. El agradecimiento de la gente es espectacular, se dejó mucha recopilación histórica que mucha gente no sabía, historias que las personas no sabían y esas nuevas generaciones van a saber valorar lo que tienen en su municipio y lo que le pueden mostrar a las demás personas. Parte de los elementos que están acá en el mural surgen de una serie audiovisual que lleva por nombre Somos Cacotá. La pueden encontrar en la web y bueno, en apoyo mutuo con los compañeros se construye este mural y todos los elementos que se encuentran acá plasmados forman parte de la identidad de Cacotá y inmortalizan parte de esa historia. Bueno, mi nombre es Diego Barajas, organizador del Encuentro Internacional de Muralismo y Arte Público de Chinacotá. En esta novena versión se trabajó el tema de Somos Agua Caminando. Sabemos que el agua es importantísima para los territorios y de ahí se está organizando también esa energía y quisimos como hacer también homenaje a los nacimientos, a las aguas y sobre todo también al páramo de Santurban. Un páramo que ha estado en una situación bien compleja de extracción y explotación minera. Nosotros lo que queremos es que ese páramo, que es como la conciencia del agua, también empiece a ser protegido, ser una reserva natural. A través del arte, a través del muralismo estamos dejando, digamos, que esos mensajes de conciencia. Pero más que todo también es encontrar esa fuerza del territorio a partir de las reflexiones en estos encuentros. ¿Por qué? Porque no solamente es el muralismo, sino también nos acompañan pueblos indígenas, los saberes ancestrales también, que están levantando rezos en este territorio sagrado, como es el territorio de Chichimoc. Importante la celebración del solsticio que se da el 21 de junio, en donde estuvimos en la Laguna de Cácota, una laguna sagrada de ofrendas y desde ahí iniciamos, digamos, que todo este encuentro dejando claro de que estos rezos también pueden ayudar a proteger los territorios desde su parte espiritual. Recibimos varios artistas de diferentes países, como Chile, Venezuela, Argentina, Bolivia y otros nacionales y locales, haciendo un convite y una juntanza, creando una milpa del arte que realmente está despertando los territorios. Un territorio como Cácota, que es la Casa del Barro, un territorio que no se había intervenido, que no había llegado al arte, a crear esa piel del territorio. Pues pudimos entrar, pudimos organizar también esa armonización y dejar claro que los pueblos también que hayan estado un poco en esa blancura, pudieran tener ese color del territorio y que pudiera estimular a toda la comunidad, estimular a los niños, a los jóvenes, a que el arte es necesario. Es necesario que estemos buscando también espacios habilitados para la conciencia, para esa comunicación, para esa pedagogía. Y así lo fue el noveno encuentro de muralismo, fue crear la piel de los territorios. Igualmente aquí estuvimos en Chinácota también, hicimos 25 intervenciones y logramos crear la ruta Somos Agua Caminando. Somos Agua Caminando en honor al sagrado Pálamo de Santurban, en el corazón de Santander. En las otras ediciones hemos estado participando en varios municipios, porque la idea es crear la Galería Cielo Abierto más grande del departamento, la provincia de Caiqueva, por no decir norte de Santander, y recuperar nuestros nombres también. Hemos ido al municipio de Úlago, que es Pamplona, Errán, Ragombalia, Toledo, Cáchira, que es la ciudad del Cóndor. Y ahora pues hemos estado en Cácota, posiblemente ahorita vamos a desplazarnos al municipio de Chítaga, también un municipio ancestral. Y vemos que esta galería cada vez se va expandiendo más y en estos 10 años pues vamos a lograr tener al menos unas 600 intervenciones en todos los pueblos donde hemos estado haciendo este recorrido y este levantamiento de la identidad cultural del territorio. En el corazón de Santander, colores y saberes, artistas del mundo unidos por la tierra, pinceladas de vida. Surge de un llamado de la laguna de Cacotá, de un llamado al páramo de Santurbán que nuestros mayores canalizan y desde ahí se direcciona, digamos que esa reflexión a partir del páramo de Santurbán. Fue un llamado espiritual y Somos Agua Caminando es eso, que nos lleva a esa agua por ese caminar. Somos 80% agua y si estamos dentro del agua somos 100%, por eso Somos Agua Caminando llegó al llamado a esa laguna, llamado a esa inmensidad del páramo de Santurbán que es la que da a más de 3 millones de habitantes del territorio caiqueva ese alimento vivo que es el agua. Estos encuentros se dan también como se manifiesta el territorio, aquí no hay un protocolo o un conducto regular a seguir, sino solamente el territorio nos va también diciendo qué espacios intervenimos, cuál es la fuerza espiritual que se levanta en el territorio, si va a caer lluvia o va a salir el sol, son momentos muy fenomenológicos y muy naturales que realmente pues aceptamos, pero para decir un poco acerca del encuentro de muralismo fue algo muy poderoso, muy sagrado, realmente un pueblo tan encantado como Cacota, un pueblo con esa misticidad de abrirse, a que se tocara el pueblo por primera vez después de 400 años de estar en blanco las paredes o no llegar ahí como el arte público, fue un logro inmenso para nosotros como organizadores, porque no solamente yo estoy en esa organización, sino todos estamos levantando digamos que ese rezo de humanidad y llegar allá con los saberes ancestrales, con la medicina ancestral, con ese rezo en la laguna que hizo el Taita Chipe y entrar a que el pueblo tuviera una piel, fue el logro más grande que hemos tenido en los nueve años del encuentro de muralismo, porque así se va a abrir cualquier pueblo al arte, a la cultura, a manifestar que ahí hay unas tradiciones, que ahí hay algo que los identifica y pues ese fue el noveno encuentro, romper ese mudo y romper esa barrera para que llegara el arte de nuevo a los territorios. Con cada pincelado un compromiso, conservando el medio sin ningún permiso, reconociendo raíces que nos definen, en esta obra nuestras almas brillen. En el corazón de Santander, colores y saberes, artistas del mundo unidos por la tierra, pinceladas de vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!